Añarnos a esta sesión solemne por las fiestas patronales de la comuna El Pueblito e inauguración de las calles del Pueblito a nivel de su base en convenio tripartito con el GAT de Sucre, el GAT parroquial de Characotó y la Prefectura de Manaví. Saludamos y agradecemos la presencia de nuestras autoridades conforme en la mesa directiva para quienes pido un fuerte aplauso, el Prefecto de la provincia de Manaví, el Economista Leonardo Blando, la Alcaldesa del Cantón Sucre, Ingrid Zambrano, el Presidente Parroquial de Characotó, Raúl Cantos, la Presidenta de la Comuna del Pueblito, la Señora Luz María Sánchez y la Reina del Cantón Sucre, la Señorita María Verónica Zambrano García. Nuestro saludo afectuoso y cordial también para los concejales del Cantón Sucre, para los vocales del GAT parroquial, para los presidentes de las diferentes comunidades que nos acompañan, reinas de belleza, a la Reina de Characotó, a la Reina del Pueblito, a la Reina del Pueblito, a los representantes de la Comisión de Tránsito y también, por supuesto, a los representantes del Cuerpo de Bomberos de Sucre. Muchísimas gracias por acompañarnos en este acto de sesión solemne por las fiestas patronales de la Comuna El Pueblito y la inauguración de las calles del Pueblito que se realiza en Comendio Tripartito entre la Prefectura de Manaví, el GAT parroquial y el GAT cantonal de Sucre. Iniciamos este acto, por favor, invitando a todos a ponerse de pie para entonar las Sagradas Notas del Higno Nacional de la República del Ecuador. Gracias. 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 Pueblito. Gracias. 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 Les doy la más cordial bienvenida a este acto de inauguración de dos obras o proyectos que se han dado que se han dado que se han dado aquí en el sitio en poquito. Obras importantes para la comunidad que están sirviendo a todo el sector. Bienvenidas todos ustedes a este acto. Gracias. 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 Y para amenazar este acto de sesión solemne por las fiestas patronales de la Comuna del Pueblito y como ya lo decíamos anteriormente, también aprovechando el espacio de emotividad para realizar la inauguración de las calles del Pueblito a nivel de base, el convenio tripartito entre el gobierno parroquial, el GAT regional y la prefectura de Manaví. A continuación los invitamos a disfrutar de la intervención artística por parte del grupo de danza del GAT de Supre. Fuertes los aplausos para recibirlos. Gracias. Con un aroma de esperanza y de dos de clapellida Va teniendo su sombrero, la baladita más linda Qué finas que son las hebras, tan finas como ella misma Hay quien fuera a su hidrobo, con el canal de su poesía Para cantar en aromas, una canción de toquilla Dime linda maravita, si despertar que en tus vigilias Tejes con ojo aceladas, o en diamantes cristalizas Ese sombrero tan lente, que más que sombrero es brisa O es que tus dedos de pétalos, de rosas, muertos y lindas Es tan pequeño sombrero, con rayos de luna india Y por qué haciendo milagros, aún mis ojos no te miran En altar de tamarindo, entre oro, incienso y migra O es que acaso por robar, alrededor sus maravillas Porque te dejó las estrellas, de los ataques requitan Y te encarcelan celosos, trajetas de autorestía Pero no, guarda silencio, tus secretos Y te encarcelan celosos, no me digas Si no, guarda silencio, tus secretos Y te encarcelan celos, tus secretos Y te encarcelan celosos, y te encarcelan celosos Nuevamente tenemos la intervención artística de baile por parte del grupo de danza del Andesugre. Fuerte los aplausos nuevamente para recibirlas. Gracias. 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 Muchísimas gracias a las chicas del grupo de danza del GAT Cantonal de Sufren. A continuación, por favor, invitamos al señor licenciado Douglas de Mera, vocal principal del GAT Parroquial de Charapotó y habitante de la Comuna del Pueblito. Fuerte los aplausos para recibirlo. La ingeniería es un 90% de transpiración y un 10% de inspiración. Tomás Álava Penza. Quisiera iniciar estas palabras agradeciendo a cada uno de ustedes, en especial a las disminuidas autoridades, ingeniero Leonardo Orlando, prefecto de Manaví, ingeniera Ingrid Zambrano, alcaldesa del Cantón Sufren, ingeniero Ingrid Zambrano, presidente del GAT Parroquial, distinguida Reina Verónica Zambrano, del Cantón Sucre, señora María Sánchez, presidenta de la Comunidad del Pueblito, compañeros vocales, ingeniera Olga Antuero, compañera Aura Herrera, compañera Paola Murillo, distinguido concejal Carlos Mendoza, Olguita Chica, presente. De la misma manera, a nuestras dignidades, Reina del Pueblito y Reina del Charapotrón, también pues acá tenemos presente, y las niñas pobres. Cómo no también saludar pues a cada uno de los presidentes de las diferentes comunidades que los tenemos presentes. A los distinguidos presidentes de mayo de la comunidad del Pueblito, demás invitados especiales. Sin duda, nuestra participación en este acto se refleja con el compromiso de cada uno de nosotros. Me corresponde agradecer a las autoridades principales por esta obra que se ha realizado en nuestra comunidad del Pueblito de Charapotrón, como es la inauguración de las calles a nivel de su base. Convenio que se ha dado o se ha realizado a nivel de tripartito. Unificando los tres rubros, los tres presupuestos, tanto de la prefectura, gas parroquial y gas cantonal. Sin duda para muchos son obras insignificantes, pero como miembro de esta comunidad, muy agradecido, porque esto hace que los pueblos se vayan desarrollando y vayan teniendo mejores vistas. El énfasis se ha centrado en sentar las bases para lograr la economía y el desarrollo de los pueblos. Por eso cuando decimos vamos por el camino correcto, es decir que estamos creciendo tanto en el desarrollo y en lo económico. Hablamos con fundamentos y decisiones, con obras que se van transparentando, hechas realidad. Es por esto que hoy agradecemos, en calidad también pues de representante de esta parroquia, el largo trabajo que como vocales tenemos con los demás compañeros. Porque ese es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad de fiscalizar y que se transparenten las situaciones, no como se lo dicen en redes sociales. Lastimosamente no se ha realizado, no se ha llegado a todos los pueblos, a todas las comunidades como se quisiera. Porque recuerden que también pues fuimos azotados por una pandemia en la que se nos han recortado los presupuestos a las tres entidades como es Consejo Provincial, GAC Ardonal y GAC Arruquial. Por eso no hemos querido, no es que no queremos realizar obras, no contamos con los rubros ni los presupuestos requeridos y suficientes para llegar a todas las comunidades. Pero esperamos mejorar la situación para llegar a cada una de ustedes con obras que son significantes para los pueblos. De esta manera también agradezco al Gar Provincial porque también hoy inauguramos el infocentro que se ha dado acá en nuestra comunidad. Un infocentro que está sirviendo mucho, no solamente a la comunidad del pueblito, sino a sus comunidades aledañas, cercanas a la nuestra. Porque tiene la gran acogida de un sinnúmero de estudiantes, niños, jóvenes y adolescentes, a través de las consultas, de las impresiones, que acá por el nivel económico de nuestras familias no disponemos de un internet en casa y que se nos imposibilitaba por la situación económica coger una moto o un carro de frente hasta llegar al casco urbano como es la parroquia de Characotó para hacer una consulta. ¿De qué nos valía tener allá las impresiones, las consultas gratis y el traslado? Entonces, de esta manera quiero infinitamente agradecer por ese proyecto que se dio acá, que está sirviendo de mucho y tiene la gran acogida. Sin más preámbulo, pues, una vez muy agradecido y me despido de ustedes, señoras y señores. Gracias. Muchísimas gracias al vocal principal del edad parroquial de Characotó y a continuación se realizará la entrega de condecoraciones a quienes han contribuido con su trabajo y compromiso al desarrollo de la comuna El Pueblito del Cantón Sur. Nuestro saludo cordial y afectuoso al asambleísta Raiza Corral para quien pido un fuerte aplauso, quien ya se integra en la mesa directiva a este importante acto en esta tarde. Por favor, invitamos en la parte de enfrente al prefecto de la provincia de Manavira, economista Leonardo Orlando, para que haga la entrega de condecoración al señor Meyer Zambrano, una condecoración post-morte y recibe a la licenciada María del Socorro Litardo Santos Magister por su liderazgo incansable y enseñanza en la educación de los niños de la parroquia. En este momento el prefecto de la provincia de Manavira, economista Leonardo Orlando, entrega de condecoración post-morte a la licenciada María del Socorro Litardo Santos por su liderazgo inalcanzable y enseñanza en la educación de los niños de la parroquia. A continuación, invitamos por favor en la parte de enfrente al presidente del GAR Parroquial de Charapotol, ingeniero Pavel Cantos, por favor, para que haga la entrega de condecoración a la señora Rosa Mero Carranza, en representación de la condecoración post-morte para el señor Manuel Salvador Zambrano Bermúdez, por promover el desarrollo ecológico en la comunidad del pueblito y demás comunidades de la parroquia de Charapotol. Por favor, también le hacemos una cordial invitación para que nos acompañen en la parte de enfrente a los hijos de la señora Rosa Mero Carranza. Muchísimas gracias, presidente. A continuación, invitamos por favor a la alcaldesa del Cantón Sucre, la ingeniera Bermúdez Zambrano, para que nos acompañen en la parte de enfrente y entreguen la condecoración al señor October Freddy de Mera Santos, quien se condepora por promover el desarrollo económico, social y entreguen la condecoración a los hijos de la comunidad del pueblito y demás comunidades de la parroquia de Charapotol. A continuación, invitamos a la alcaldesa del Cantón Sucre, el señor Ángel Antonio Mero, por ser un agricultor destacado en su trabajo y promover el desarrollo económico en la comunidad del pueblito. A continuación, invitamos a la alcaldesa del Cantón Sucre, el señor Ángel Antonio Mero Carranza, a la señora Luz María Sánchez, presidente de la comuna del pueblito, para que le entregue las condecoraciones al licenciado Alejandro Merciso Barcia Muentes, con las condecoraciones al mérito profesional. Invitamos por favor en la parte de enfrente a la reina del Cantón Sucre, la señorita María Verónica Zambrano García, para que realice la entrega de condecoración a la señora María Sánchez, presidenta del Seguro Social Campesino Comuna Jurídica del Pueblito de Charapotol. Ella recibe su condecoración al mérito institucional para el Seguro Social Campesino Comuna Jurídica del Pueblito de Charapotol. Invitamos nuevamente en la parte de enfrente a nuestro prefecto de la provincia de Manaví, el economista Leonardo Orlando, para que realice la entrega de la condecoración al licenciado Lauro de Mera Hostalza, presidente del Comité Promejora del Pueblito Número 2, Seguro Campesino. Recibe la condecoración al mérito institucional para el Comité Promejora del Pueblito Número 2, Seguro Campesino. Recibe la condecoración al mérito institucional al señor Leonardo Ávila, presidente de la Asociación de Artesanos 1 de Mayo de la Comunidad del Pueblito. Recibe la condecoración al mérito institucional para el Comité Promejora del Pueblito Número 2, Seguro Campesino. Fuertes los aplausos para todos nuestros condecorados que sin duda alguna han contribuido con su trabajo y compromiso en el desarrollo de esta importante comuna de la parroquia Charapotol, del Cantón Sucre, como es la comuna del Pueblito. A continuación nos invitamos a deleitarse con un poco más alegría en este importante acto con interpretación musical por parte de los Caballeros de la Noche. Fuertes los aplausos para escucharlos. Aplausos. 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 Mis sueños Donde vi la luz primera Donde ardió la inmensa guerra De mi ardiente frenesí De tus plácidas comarcas De tus fuentes y boscajes De tus vividos paisajes No me olvido para mí De tus vividos paisajes No me olvido para mí Son tus ríos los espejos De tus cármenes mis sueños Que retrata Maragüelo El esplendido turquín De tu cielo en esas tardes En que el sol es una pira Mientras la brisa suspira En tus frondas maraví Tierra hermosa de mis ansias De mis goces y caseras Por el pensión de las mujeres Más hermosa se halla en ti Por la gracia de tus hijos Por tus valles, por tus montes Por tus amplios horizontes Te recuerdo Maraví Por tus amplios horizontes Te recuerdo Maraví Y que viva el señor prefecto de la provincia de Maraví Leonardo Leonardo Tierra bella cual ninguna Cual ninguna hospitalaria Para el alma solitaria Para el tierno corazón Para el tierno corazón Bueno, queremos agradecer mucho A la economista Leonardo Por estar aquí con ustedes Y con nosotros Quiero un fuerte viva para Charapotó Para el pueblito Para Sucre A ver Que viva Con ánimo, con fuerza Y que viva Charapotó Que viva el pueblito Bueno, hoy día Hay también otro fin por con los vicios ¿Verdad? Estamos celebrando ¿Qué celebramos hoy día? Las fiestas patronales Las fiestas patronales Pero con más ánimo ¿Qué estamos celebrando? ¿De quién? Es claro Oiga, y si el señor prefecto También se anima más tarde a cantar No es una canción Porque canta muy bien Oiga, le cuento una cosa El señor prefecto El ecuonomista Canta muy bien Y le gustan las canciones de Américo Le cuento, eh Le gustan muchísimo Sí, señor Con una horma de esperanza Y de dor de clavellina Va tejiendo su sombrero La manavita más linda Qué fina que son sus celdas Tan finas como ella misma Hay quien fue el Horacio Como el panal de su poesía Para cantar de la ropa Una canción de tortilla Dime, linda maravita Si es verdad que en tus vigías Vienes con aguas delgadas O entre amantes cristalizas Y ese sombrero tan leve Que más que sombrero es grisa O es que en tus dedos De pétalos De rosas La rocía Están tejiendo un sombrero Con rayos de luna india Un saludo muy especial Para el presidente de la real De Paulvito Characatón Y bien, señor presidente A mis ojos no te miran En altar de tamarindo Entre oro, incienso y mirra Pues que aplazo por robar Al creador sus maravillas Con que te dio las estrellas De los altales Te quitan Y te encarcelan cerosas Las rejas de Eucaristía Pero no guardas silencio Tus secretos No me digas Sigue en forma de esperanza Tejiendo sueños Tejiendo sueños de arriba Esto es lindo Esto es linda Esto es linda Claro que sí Cuarto los aplausos Una vez más Para despedir A los caballeros de la noche Que nos pusieron Un poquito más En esta tarde Con ustedes A continuación Nos invitamos A visualizar El siguiente video Por parte De la parroquial de Characatón Hola Por el desarrollo Y equidad De nuestro pueblo Muchísimas gracias Por darnos la apertura Y también A la alcaldía Del Cantón Sucre Por este convenio Tripartito Que se ha realizado Les quedamos agradecidos Como comunidad Y como pueblo Mi nombre es Soy habitante Aquí en el pueblito De algunos años Ya tengo acá yo Y se agradece El señor Puede ver Por la hora Que se está haciendo Que eso es mucho mejor Para un pueblo Para que los pueblos Suban lo que es No Tantos años He votado De este pueblo Así En la calle Le agradecemos ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A la decisión. A la decisión acertada. Por esta administración. que conforma. Al gobierno parroquial. con mis compañeros locales. Y gracias. a esa decisión. que pudimos en algún momento. conversar la parte ejecutiva. con el señor prefecto y la señora alcaldesa. Y poder unirnos. esos granitos de arena, como lo dijo el licenciado, esos rubros, de poder decir, vamos a cristalizar proyectos que vayan encaminando hacia un desarrollo de estos pueblos y poderlo llevar al pináculo de la excelencia. Es así que ya debemos pensar las generaciones futuras, ya Pueblito y Cañita ya no son puertos, ya son ciudades que de a poco van creciendo, puño a puño, palmo a palmo, con cada una de las gestiones y las labores que hagan cada uno de los ciudadanos. Y unir la parte privada con la parte pública de lo mejor, para así poder desarrollar proyectos que vayan en desarrollo propositivos a cada uno de ustedes. Porque aquí, en Charapotó, existe un gran potencial quienes hacen parir la tierra en la parte baja. Se producen más de 22.000 toneladas de arroz. Que eso es un rubro muy importante para que cada una de las familias de este pueblo puedan salir adelante. De la misma manera, nuestros hermanos de las comunidades de la parte alta producen más de 23.000 toneladas de maíz, una sola por fecha dada. Es por esto, prefecto, que deberíamos ya empujar un poco más ese proyecto de riego que irriga más de 400 hectáreas. Y poder también apostar a que la agricultura sea un sostén de la economía de nuestra querida Parrón de Charapotó. Y también a nuestros queridos balnearios, que de hoy en día están creciendo como la espuma de la cerveza. Pero debemos apostar en proyectos, señora alcaldesa. Debemos meter un poquito más de énfasis en ese proyecto de alcantarillado de nuestros queridos balnearios. Sé de los recortes presupuestarios que nos han afectado. Pero hay que dejar los norte trazados en estas administraciones para las generaciones futuras. Quienes estén al frente en un futuro, sepan qué hacer y no estén dando vueltas en el mismo lugar. Yo sé que usted tiene proyectado los alcantarillados de los balnearios, la planta de agua, que en su debido momento la debemos tener porque es un negocio muy importante que le va a dar rédito a las arcas municipales y poder apalancar en los futuros proyectos que vayan a desarrollar no tan solo a ciertos X pueblos, sino a toda la Parrota. Con un solo polo de desarrollo, agricultura, turismo, pesca y el dinamismo económico del comercio que se da. Porque estamos atravesados por una ruta estatal, la E15, desde Pasadero, desde el sur que es Pasadero y hasta nuestro querido Cantón Sucre que es San Isidro, los límites de Charapotó casi hasta el Pajoná. Entonces, queridas autoridades, estamos aquí para seguir conversando y seguir proyectando lo mejor de lo mejor para nuestra parroquia. En este momento estamos en una comunidad, la segunda más grande de nuestra querida parroquia, con casi alrededor de 12.000 habitantes y 5.400 habitantes. Nuestra primera comunidad de Cañitas de 29 vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo acá. Porque ese norte trazado quedará para las generaciones futuras y para quienes estén en algún momento al frente del gobierno parroquial, al frente de nuestro gobierno cantonal, que ya no solo se deben de hacer estas sesiones en la cabecera parroquial. También se debe de hacer en estos pueblos. Traer a las autoridades nacionales. Qué orgullo tener ahorita aquí a nuestra asambleísta. Qué orgullo tenerle al prefecto, a la alcaldesa. A mí como presidente anterior, no antes visto, esto es muy importante, para que los presidentes de cada una de las comunidades también puedan pedir y exigir a través de estas sesiones. Y cuando se coge un micrófono se lo coge para pedir con cultura, con educación y con conocimiento. Y hoy en día el pueblito tiene casi alrededor de 2.000 profesionales en diferentes años. Y eso es muy importante. Lastimosamente hay muchos que no pueden elevar su voz, pero aquí estoy yo para elevarla. Aquí hay muchos amigos que también hacen política, como el licenciado Douglas, que también elevan su voz por ver crecer a estos pueblos. Y es muy importante que cada día la juventud se vaya empoderando más para que puedan desarrollar a cada uno de los pueblos. Querido prefecto, señora alcaldesa, hoy día se combina este proyecto que se inició en el 2019, comenzando en el 2020. La pandemia nos paralizó, pero seguíamos y continuábamos con este proyecto. En este convenio se quedó un saldo de 1.000 públicos casi alrededor. Se quedó la calle donde vive nuestra querida presidenta de la comunidad, la Segundo de Mera, la que queremos llevarla a ser una avenida que ocupa el terremelo. La tenemos proyectada como gobierno parroquial. Sí le pedimos que ese saldo se sea retribuido, señor prefecto, y ver el mecanismo que estábamos viendo la bolqueta de la parroquial y una del gobierno cantonal que se quedó autorizado. Pero para poder agilizar un poco más las cosas, sí quisiera que se una, señor prefecto, con un par de bolquetas y poder terminar eso. Y otra de las cosas que muchos ciudadanos de aquí conocen, la calle Pinto, que es la que nos conduce hacia el centro gerontológico construido. En esta administración, y gestionado en la anterior administración por nuestra compañera Paola Murillo, que fue presidenta de la anterior administración, pudimos cristalizar ese sueño y poder conseguir convenios para que no se convirtiera eso en un infante blanco. y hoy en día está dando servicio a más de 70 adultos mayores de toda la parroquia. Esto es muy importante, porque hoy en día cuando el señor prefecto nos ha dotado con su buen corazón y de poder cristalizar para poder tener un médico, otro terapista y un nutricionista, para poder dar el servicio más completo y poder atender a la ciudadanía en general, que tenemos más de 300 ciudadanos que se hacen atender en este centro. Personas que están muy aparte del programa del convenio. Y no nos damos gasto, se nos ha hecho pequeñito ya. Estamos atendiendo a amigos ciudadanos de nuestra hermana parroquia de Cucita, en el centro de la Torre. Tenemos atendiendo hermanos y hermanas de nuestro abenido en la unidad plaza. De Puerto Viejo, del puente de Mejía, hay tres personas que vienen a hacerse atender. Y por esto, que sí les pido, querida alcaldesa, también, que se lo hice el pedido, de ciertos instrumentos que están en la Casa Comunal, que se los dé como dato para poder brindar el servicio un poco más, si no lo va a utilizar, claro, en su debido momento. Es por esto que sí les pido, señor prefecto, que esta vía, que nos conduce hacia el centro gerontológico, está vinculado ya con el minero Argeni y el minero Claudio, está aprobado por usted para la construcción de más de dos kilómetros de calle, así mismo, en todos los álamos, que es de la comunidad del Blanco. Y porque nos da el servicio del centro gerontológico, es por esto que se nos avecina el invierno. Y estamos terminando esta vía, la Pueblito San Silvestre, y en los próximos días empezamos con las calles, en este caso, ya que van hacia el centro gerontológico. Pero nos falta un tramo, señor prefecto. El tramo que es justamente la última calle donde bajan los taqueros a abastecerse de agua en la parte de la ribera del río Viejo. Ese tramo llega hasta la altura casi de la entrada del otro pozo, donde justo está uno de los somadores, la familia ahí, ya no está en este mundo, don Arcadio Mero, pero está el hijo, don Dante Mero, que realiza, pues, esta actividad ancestral de mi querida parroquia, esta vía se une, justo allí, en temporadas altas, sirve como una vía de evacuación, y también le llaman a esta calle, la calle de los huertitos, porque justo por esta calle se dirige, cuando van a dejar nuestros queridos, seres queridos, hacia el campo santo de mi querida parroquia, de Characotón. Es por esto que sí les pido, señor prefecto, que se considere colocar bases desde ese tramo hacia el otro, ya que vamos a empezar en la parte de acá. Estamos prestos, como dejamos un mecanismo con los presidentes de las comunidades, de aportar un cierto recurso para salvaguardar esa inversión con la imprimación como lo hemos hecho en las otras calles, que nos faltan algunas calles. Asimismo, nos falta el tema hacia la conectividad, hacia la escuela, con el retorno progresivo, y ya existen todas las calles que están hacia la salida de la E15, y tenemos ciertas calles que unen a cada una de esas calles hacia la salida de la E15. Nos faltaría de la parte del barrio San Gregorio y de la parte del barrio hacia acá, América, hacia la parte de los Álamos, que también deberíamos hacer cierta imprimación antes de calificar y hacer una reinformación para imprimar y sellar, porque nuestros estudiantes, como no tenemos a hacer de Iborio, utilizan estas calles para que ellos no sufran en el invierno y no se puedan enudar y podamos también todo el recorrido de la escuela y aquí, que está el Infocentro también allí, y justo pues está el parque también, puedan venir a hacer actividades de recreación hacia esta cancha, poderle terminar también de hacer esa imprimación. Señor Alcaldesa, también le invito a que se una a poder salvaguardar esa inversión porque ya se nos viene la etapa invernal y en el próximo año pues esperemos y aspiramos que esto mejore, poder aplicar recursos ya en ciertos lugares a faltar, las más principales, que van hacia a nuestros hermanos de Crucita que realizan la actividad de ecuaria en donde todos nuestros hermanos hacen el desmiserado en la parte de la gilse y de Crucita y todo lo que viene de la pesca desde Pedernales hacia acá, esta vía se ha hecho ya una vía muy rápida y también en su debido momento, señora Alcaldesa, deberíamos pensar ya en ver si se hace un rompe de velocidad o se hace un, se coloca un semáforo y atrae las cosas también que señora Alcaldesa deberíamos pensar desde la parte donde termina el parque ya han habido accidentes que se han caído personas al canal que fue construido en la anterior administración, si se deberían construir tapas móviles que podamos con máquinas sacarlas para cualquier limpieza en algún momento y ser colocadas. Algunas familias ya han hecho ciertas tapas y deberíamos contribuir en eso para que en la próxima volvamos a estar acá ya esto de aquí se haga prácticamente todo el auge comercial y también deportivo, social, cultural, todo lo que se da aquí y ese canal pues se lo puede tapar con tapas móviles y a la salida hacer como se hizo en Characotó en la Coacme ya una loza más resistente y poder que en el momento de salir la salida sea un poco más preventiva y cautelosa porque ya ha habido un sinnúmero de accidentes. Queridas autoridades, creo que he dicho lo que he tenido que decir de acuerdo a lo que hemos desarrollado aquí y lo que queremos hacer en este siguiente año 2022 esperamos y aspiramos seguir a un alto esfuerzo y uniéndonos y cómo no decirlo también que esta cubierta fue construida con manos de apoyo por parte de la Presidenta anterior que hoy en día pues nuestra querida Presidenta actual pudo inaugurar pero la gestión fue nuestra querida Presidenta anterior que iniciamos y así mismo se realizó este pintado con manos de amigos de amistades servidores de nuestra institución colocando nosotros la pintura pudimos cristalizar y embellecer este espacio alternativo para que nuestros queridos niños jóvenes adultos puedan realizar cualquier actividad como la que hoy día estamos realizando dándole homenaje a nuestro patrono Cristo Rey y dándole también un poquito de realce más a estos pueblos como lo dije antes ya debemos pensar como ciudad no como pueblo ya hace años quedaron atrás las cartas las tolas eso es como pueblo y para poder crecer en esta vida y como lo debe de tratar la humosamente la sociedad es así es según como te ven según lo que eres te trata entonces según como nosotros queramos sacar adelante a nuestro pueblo tenemos que pensar como tal para poder ser mirados con altura y con altivez ante cualquier persona y ante cualquier situación yo sé que las autoridades que hoy en día estamos al frente estamos haciendo las cosas con altura con altivez y con responsabilidad para sacar adelante toda la provincia todo el pantón y toda nuestra actividad para hoy queridos ciudadanos espero y aspiro el próximo año estar con vida y poder hacer lo que hicimos en el 2019 lo como le gusta a mi gente poderse divertir poder bailar poder desestresarse de tanto trabajo yo quiera el próximo año estemos en esto pase y poderlo hacer como lo hicimos en el 2019 tiramos un espectáculo tipo concierto que es eso lo que se merece en cada uno de los pueblos porque ya es hora de que 487 años Charapotó tenga que vivir de otra vida no les digo en algún momento buscar la independencia política después que tengamos buenos líderes y buenos gobernantes y que con justicia y equidad se repartan los recursos no hay necesidad de liberarlos pero si los pueblos en su debido momento tienen que optar por su libertad queridos amigos queridos compañeros les pido un más saluroso y afectuoso y que viva Pueblito que viva Charapotó que viva el pantón sufre que viva nuestra provincia queridos compañeros hasta la victoria siempre muchísimas gracias al ingeniero Pavel Cantos presidente de GAT para Riquián Charapotó a continuación nos invitamos a visualizar el siguiente video por parte de GAT de GAT estamos trabajando en unidad ejecutando obras que contribuyen a cambiar la calidad de vida de los sucrenses mediante convenio entre la alcaldía del cantón sufre el gobierno provincial de Maraví y el GAT parroquial de Charapotó se trabajó en el arreglo de las calles de la comunidad de El Pueblito con un aporte municipal de 100 mil dólares esta gran obra es un hecho es un hecho y yo de corazón y mi pueblo también está muy agradecido una gran obra muy importante para todos los pueblitos siempre llovía y no se podía salir como enfermo y no se podía venir porque los carros no venían porque uno no lo va a hacer pero con este trabajo que están haciendo en la Sal Sur es una gran obra un buen trabajo porque están apoyando a nosotros con obras gestiones y acciones estamos cumpliendo con nuestro pueblo con fuertes aplausos recibamos ahora la intervención de la alcaldesa del cantón supremo de la ciudad muy buenas noches queridos hermanos economista Leonardo Orlando prefecto de la provincia de Manaví ingeniero Pavel Cantos presidente de la parroquial de Chacotó distinguida asambleísta Raiza Corral que nos acompaña querida presidenta de la comunidad señora Lu María Sánchez bellísima reina del cantón Sucre Verónica Zambrano compañeros concejales Carlos Mendoza y Olita Luchita señora vicepresidenta del GAD parroquial de Chacotó Olita Muero señores miembros del GAD parroquial Paula Herrera Douglas de Vera y nuestra querida amiga Paola distinguidos homenajeados señora presidenta de las comunidades de la parroquia de Chacotó señora Yolanda Chávez señores presidentes dirigentes de las comunidades de la parroquia de Chacotó que hoy nos acompaña representantes del cuerpo de bomberos de la comisión de tránsito del Ecuador las distintas autoridades que hoy nos acompañan La función pública es una gran responsabilidad y sobre todo la responsabilidad que tenemos en nuestras manos cuando tenemos la bendición de representar a nuestro pueblo y nuestro mayor deseo es hacerlo con honestidad con transparencia y eso demuestra todo el profundo amor que nosotros podamos tener por nuestro cantó el día de hoy nos sentimos contentos de que podemos celebrar un año más de las fiestas parroquiales de la comunidad del pueblito y lo hemos hecho con la inauguración de una obra que estamos convencidos que ha cambiado la vida de esta comunidad como bien lo decía el presidente del GAP parroquial el pueblito es la segunda comunidad más grande que tiene la parroquia en Charamotó con 869 familias familias que el día de hoy los niños sobre todo pueden salir con tranquilidad y aunque venga el invierno no llegarán hasta sus unidades educativas con sus piecitos enlorados eso era lo que nos decían muchas mujeres y muchas madres cada vez que recorrimos la comunidad del pueblito cada vez que lo hicimos en invierno y cada vez que tocamos sus puertas pidiendo una oportunidad hoy estamos aquí para decirles que hemos cumplido con uno de nuestros compromisos con la comunidad agua y vías es lo que más reclama e implora nuestro cantó y aquí con una gran inversión sumando esfuerzos más de 300 mil dólares han sido invertidos con el apoyo con el respaldo de la Junta Parroquial del municipio y del gobierno provincial de Manaví demostrando claramente que a pesar de la adversidad si no trabajamos unidos no podemos lograr el desarrollo de nuestros pueblos por primera vez en la historia del cantón he sido testigo de obras que se inauguran de manera conjunta con los tres niveles de gobierno porque lo que podemos decir que aunque existan diferencias en criterios o en pensamientos nuestro único deseo ha sido trabajar unidos para cambiar la vida de los ciudadanos y cada vez que se ha presentado alguna iniciativa o alguna idea que beneficie a la comunidad pues jamás nos hemos negado y quiero también agradecer especialmente todo el trabajo que se ha venido desplegando no solo en la parrulla de Characotó sino en todo el cantón Sucre porque como nunca antes hemos tenido la mayor inversión en vías en todo el cantón gracias a la prefectura de Manaví gracias al economista de San Isidro porque así como el día de hoy vamos a inaugurar estas calles de manera conjunta de la misma manera hemos inaugurado obras en San Isidro inauguraremos una vía importante en el sector de los caras la envidia las delicias en la Unidas Plaza y así mismo seguiremos trabajando de la mano mientras Dios nos permita tener vida en salud para poder avanzar el aprecio y el cariño no solo se dice de palabra sino que con ellos demostramos el amor a nuestra gente en lo más difícil de la pandemia en el mes de marzo de 2020 el sector del pueblito reportaba la mayor cantidad de casos de COVID-19 en todo el cantón en el mes de abril conocíamos que se incrementaban los casos de personas fallecidas con sintomatología relacionada al COVID-19 en esta comunidad y es así como nosotros totalmente decididos a atacar el COVID-19 desde la comunidad suscribimos un convenio con la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública e implementamos el primer sistema de vigilancia comunitaria epidemiológica de la cual nuestra querida Presidenta también fue parte yo hoy quiero reconocer y quiero agradecer a todos esos líderes comunitarios en cada uno de los barrios del pueblito se levantaron voluntarios que decididamente contribuyeron con la alcaldía de Castón Sucre para poder enfrentar la pandemia desde el territorio sin importarles el temor sin importarles el riesgo que se corría salía diariamente a visitar a sus vecinos y a reportar los casos que se reportaban en esta zona y hoy quiero pedir un fuerte aplauso para ellos porque el sistema de vigilancia comunitaria y el Estado en este sector logró reducir considerablemente los casos de COVID-19 en esta zona y es por eso que decidimos replicarlo también en la comunidad de Cañitas pero ha existido un gran compromiso comunitario y eso es lo que yo admiro del pueblito mujeres como Yasmín Mero mujeres como la Presidenta hombres como Bolívar Lucas y como muchos más que fueron parte de este gran programa que tenía como visión y como objetivo salvar la vida de nuestros ciudadanos una vida vale más que cualquier edificio que podamos construir y eso para nosotros nos llena de mucho orgullo que hemos podido contribuir de manera importante al cambio de vida de nuestros ciudadanos para nosotros la intervención en agua es lo más importante en vías y en agua y con toda la intervención que estamos haciendo desde el gobierno municipal con atención de un proyecto en la zona alta de Charapotó que beneficiará a las comunidades Las Coronas y La Laguna que beneficia a más de mil personas y así mismo con la intervención que hemos realizado en Cañitas y que estamos interviniendo también a través de una declaratoria de emergencia para poder dotar de agua al 60% de la población de la parroquia de Charapotó porque nuestro mayor problema no es la conducción del agua sino la falta de agua ya que dependemos del sistema del ceibal sin embargo estamos convencidos que la solución definitiva para la parroquia de Charapotó y para que el pueblito y todas las comunidades tengan agua potable es necesario luchar y exigir y trabajar por la consecución de la planta propia para la parroquia de Charapotó y de una vez por todas terminar con el abastecimiento de agua de pozo que ha sido una constante que además ha generado que no tengamos una buena calidad de vida que ha generado además problemas serios en la salud de nuestros habitantes que Dios nos dé salud que Dios nos dé fortaleza que Dios nos dé la posibilidad de mirar las cosas sin odio sino mirar nuestro trabajo y nuestros objetivos con el único deseo de transformar la historia de nuestro cantón hoy mi presencia aquí es para ratificar nuestro compromiso con nuestro pueblo nuestro compromiso con todo el cantón Sucre y cada una de sus parroquias a pesar de la adversidad hay mucho por hacer pero jamás tenemos que sentarnos a llorar por la condición o la situación económica que vive el país tenemos que mirar con objetivo que el cantón Sucre tengo fe y tengo la confianza que el cantón Sucre será bendecido y que juntos si trabajamos unidos podemos lograr las obras que tanto necesita nuestro cantón que viva que viva el pueblito que viva la parroquia de Charapotó y que viva el cantón Sucre muchas gracias muchísimas gracias querida alcaldesa Ingrid Zambrano luego de la intervención de la alcaldesa del GAT cantonal de Sucre los invitamos a visualizar el siguiente video que refleja el trabajo conjunto entre la prefectura de Manaví el GAT cantonal de Sucre y el GAT parroquial de Charapotó para el mejoramiento de las 12 calles de la comunidad el pueblito que se dudo alguna beneficia no solamente a sus habitantes de aquí sino a todos los habitantes de la parroquia de Charapotó y por supuesto también de la ciudad de San Francisco tengo aquí viviendo 40 años 42 años y desde ese entonces pues las calles eran amasar lodo en lo que eran los en invierno la gente en pedaz era volvadera que uno no tenía que pegarse nuestras pistas para poder pasar los carros porque esto no era tipo pero no está más huelta era así tenía que llevar una botella de agua y dejamos por allá cargar la botellita para poder tomar entonces esto era bonito era cuando yo vía era que iba a estar completo ¿completo con esto que han hecho estas peles aquí que han hecho así teníamos la prefectura para que lo quiera que lo hagan allá bueno aquí estamos estamos bien hay calles no costadas la mayor parte de la calle está no costadas creo que estamos avanzando poco a poco pero ya avanzan un agradecimiento infinito a la prefectura a la alcantía y a la junta para los piernas por la intervención que hicieron en la comunidad de El Cuerpito con las calles cuando a mi hija le tocaba ir al colegio tenía que tener un atrano porque se le llevaban los zapatitos y si no veía el medio de trabajar pues a veces ella se iba ahí y veía llevar sus zapatos para cambiar y ahora estamos bien ahí si Saraguay ya es que se le llevara a la escuela sin cambiar no es normal que hasta esto donde estoy parada aquí en la escuela la escuela esta calle muchos años antes esto era pura agua los profesores venían se rodaban sus pies los niños también pero gracias ahora que la prefectura la junta parroquial y el cantón cubre la alcaldía nos ayudó para que puedan poner un granito de arena 5 mil habitantes de El Cuerpito se benefician directamente del mejoramiento a nivel de su base y base de 12 calles de longitud de casi 7 kilómetros es el resultado de un convenio equipandito entre el gobierno provincial la municipalidad de Sucre y el GAR parroquial de Characotó con una inversión conjunta que bordea los 260 mil dólares hoy entregamos esta obra de dignidad y justicia porque trabajamos juntos por el desarrollo de Manaví con fuertes aplausos recibamos ahora la intervención de nuestro prospecto de la provincia de Manaví de la provincia Leonardo Hernández Muy buenas noches queridas hermanas y queridos hermanos del pueblito de Characotó del hermoso Cantón Sucre y de Manaví que nos sigue a través de las redes institucionales y de los medios de comunicación querida alcaldesa del Cantón Sucre General de Sanbrano querido compañero presidente del GAR parroquial de Characotó General Pablo el Canto la doble a luz nuestra querida presidenta María Sánchez querida presidenta de la comunidad del pueblito nuestra asambleísta nacional Raiza Corral a nuestra reina de la parroquia de Characotó y del Cantón Sucre a las distinguidas reinas de la comunidad de la parroquia señores concejales en las vocales vocal del GAR parroquial de Characotó a cada uno de los dirigentes a Yolandita a cada uno de los dirigentes de las distintas comunidades hermanas pueblo de Characotó es muy grande para mí estar junto a ustedes después de un par de semanas estuvimos compartiendo gracias a la invitación de los distintos líderes comunitarios en San Roque compartiendo un momento de confraternidad pero también revisando los compromisos y escuchándoles a ustedes a través de sus dirigentes comunitarios cuáles son las prioridades y las necesidades que hace falta por atender antes de terminar este año y también planificar los trabajos del futuro y hoy quiero ser muy breve porque los videos institucionales las palabras generosas de quienes han agradecido en nombre de la comunidad del pueblito las palabras generosas del ingeniero Pablo Elcanto de la ingeniera Iris Zambrano que han reconocido y que han destacado como yo quiero destacar y reconocer y felicitar aplaudir esa voluntad política de ambas autoridades tanto a nivel parroquial como a su equipo de vocales y de el gobierno municipal con su vicealcalde y sus concejales porque hemos suscrito varios convenios de cooperación institucional y que hoy dan sus frutos creo que en Pueblito y en Charafotó creo antes había intervenido con los tres niveles de gobierno para resultar voluntades y esfuerzos para intervenir prácticamente siete kilómetros de vía a nivel de sus bases y de bases y se ha llegado hasta la exprimación y hoy quiero decirles que también como había un remanente por parte del aporte que estuvo previsto por nosotros originalmente para intervenir también en las calles de Cañita pero tuvimos que esperar la intervención del GAN municipal que la prioridad es trabajar en la infraestructura básica ya está el proyecto de agua potable entregado nosotros hemos asumido pero este es un trabajo también coordinado y es articulado por la comunidad con la parroquial con la cantonal el día de hoy antes de la sesión y ustedes también lo habrán observado estamos trabajando en cerca de 800 metros que integra la vía principal de acceso a la parroquia y de integración con a la comunidad y de integración con su hermana parroquia cruzita estamos trabajando para integrar los tres puentes el puente sobre el río viejo el puente sobre el río bachillero y el puente sobre el río puerto viejo antes hace varios meses entregamos la vía a nivel de doble tratamiento superficial y terminoso más de 3 kilómetros que integra a San Ignacio Nuevo Correago en Puerto Salinas entonces queremos seguir integrando cruzita con Charapoto y tenemos buenas noticias eso es lo que quiero destacar el día de hoy ustedes saben que quienes transitan tienen por su actividad comercial productiva una permanente presencia en la hermana parroquia cruzita en Puerto Viejo intervenimos nosotros en la vía de Correagua San Silvestre y lo que queremos hacer es unir los dos anillos viales el anillo vial de los arenales los ranchos Las Ilces en La Boca y unir con la vía a través de la vía de Las Ilces hasta San Silvestre y Correagua unirnos con la vía La Sequita Correagua una vía de integración de dos cantones hermanos que nos portó Vida y Misuna que están unidos por su río no están separados están unidos por su río y allí construiremos un puente retiraremos el puente de un solo carril metálico y construiremos un puente de dos carriles normalmente se está construyendo el primer puente ya se ha avanzado en la exprimación de otros 600 metros esta semana ya hay 800 metros asfaltados hay 1.4 kilómetros de un total de 2.6 kilómetros de salida de integración que ya no están generando el malestar del polvo donde se van a ir explicando trabajos tan pronto podamos infectar a la empresa donde aquí está más recursos entonces tenemos el objetivo de integrar a Puerto Viejo con Sucre a través de el pueblito ¿no? y también queremos integrar al pueblito con el blanco y con su cabecera parroquial hacia Charamutón así que con todo junto aquí está el ingeniero Argenes ese pedido para integrarnos hacia el geriátrico aquí en el huerto centeno y para integrarnos hacia el sector del altillo donde están los pozos y captación de agua son aproximadamente unos 700 metros incluibles en la programación con su base y base sería un kilómetro y medio adicional estaríamos hablando ya que la intervención ya es de 8.5 kilómetros aproximadamente y vamos a planificar como les ofrezco dejar avanzados los estudios este año para proyectar progresivamente hablar con un nuevo convenio con la alcaldesa con el reciente proyectar una capa de rodadura definitiva porque hasta ahora no ha durado el trabajo de exprimación estuvo a cargo del contratista el ingeniero Rodolfo Parra el contratista no fue contratado el gato parroquial pero no es una capa de rodadura la imprimación alfáltica es solo una intervención muy necesaria y previa para colocarle sea un doble riego o una carpeta alfáltica así que ustedes saben que hablamos con la cabeza lo que nos falta a veces puede ser tiempo y recursos la voluntad el cariño el corazón muy prometido con mejores obras para ustedes siempre lo van a tener de sus autoridades sus dirigentes comunitarios y quiero destacar María la presidenta da un ejemplo de no pedir primero su calle ha dejado de última también le vamos a incorporar su calle para que probablemente con esa vía lleguemos cerca de nueve kilómetros pero también tenemos que intervenir en Cañitos también tenemos que intervenir en las más de veinte comunidades que tiene esta linda parroquia de Charapoto una parroquia que realmente 487 años de su fundación española pero es una guerra milenaria así que vamos a seguir trabajando también en el arte en la cultura y en el turismo apoyando la iniciativa que lidera el grande sufre del Museo Zapotó el otro día estuvimos después de la reunión en San Roque viendo justamente la edificación que se está construyendo del Museo Zapotó que se va a integrar en parte de un corredor ecoturístico cultural patrimonial con San Roque y San Jacinto ya está listo el presupuesto y vamos a invertir cerca de 100 mil dólares en dos facilidades turísticas un muelle flotante y también obviamente tenemos que intervenir en San Roque en la rehabilitación de un ducto cajón que estrangula con la palizada afecta mucho a la instalación del sector y la vía de acceso hacia donde estará esa facilidad turística y por otro lado venimos haciendo una inversión histórica que le dio alcalde ese querido presidente estaba sacando las cuentas entre Charapotó y Unidas Plaza rural y San Isidio en menos de dos años y medio de gestión y en buena parte de los proyectos de manera unificada con usted señora alcaldesa y el presidente de los barroquiales se han intervenido sin contar la reapertura de vías veraneras que por nosotros es una obligación básica elemental hemos intervenido entre mantenimientos viales en algunos casos la restitución total de la capa de rodadura granular en vías a nivel de mejoramiento en vías a nivel de doble riego en vías que van a estar a nivel de asfalto en vías que están a nivel de terraplén por ahora para poder en lo que queda del año colocar el material o el próximo año colocar el material se han intervenido de cerca de 250 kilómetros en el cantón una inversión histórica y llegando a las comunidades antes olvidadas se están construyendo puentes de unidad y brasa ya viene el puente para Charajotó hemos construido dos puentes en San Isidro y tenemos que construir un puente de integración entre la unidad plaza con comunidades de Tozagua rural con el sector de la vía de los Pechiches la Florida el Toro Roma estamos interviniendo en la Roma San Pablo que sale en el metro 21 es parte del territorio de Tozagua pero es una vía de integración con el cantón Sucre y estamos interviniendo en convenio en volgán de Sucre en la vía La Delicia de Emilia Santa Marta Los Cajas así mismo hemos suscrito un convenio para intervenir a iniciar el proceso en este año para afaltar varios kilómetros de calles en la cabecera parruquial de Charapoto y así como estamos hoy visitando el pueblito esperamos visitar a los hermanos de Cañita no sé si hay hermanos de Cañita están en parte de la querida de Presidenta Paola vamos a visitar Cañitas para llevar buenas noticias también de un acuerdo tripartito entre el GAN cantonal de Sucre el GAN parroquial de Charapotó y el GAN provincial para trabajar para trabajar por las vías de Cañita así que son buenas noticias y yo creo que lo más importante es la familia lo más importante es atender a nuestros grupos prioritarios con una memoria de gratitud a quienes han dado todo por la parroquia por el canton de la provincia por eso decidimos reforzar y emplear los servicios del centro geriátrico asignando tres profesionales más un cargo de la prefectura su contratación un médico general otro fisioterapista y una profesional en nutrición con la proyección de incorporar el servicio también de atención odontológica y como hay una importante participación de los adultos mayores que es un convenio que tiene el GAN parroquial se atiende diariamente y más las centenares de personas que visitan el centro para la subnabilización física por cada mes estamos teniendo obviamente una mayor movilidad hacia el sector del blanco y la idea es fortalecer un mejor acceso como estamos haciendo en Santa Teresa lo hicimos antes en Bebedero ahora en San Bartolo y no podemos dejar de integrar a Charapotó así como nos estamos integrando en Brusitas con su hermano Cantón Rocafuerte así que por Puerto Cañitas nos vamos a integrar a la buena esperanza y hacia Puerto Hierón estamos construyendo un puente que si bien es cierto sobre el río Puerto Viejo está en territorio de Rocafuerte es un puente de integración de Charapotó Puerto Viejo y Rocafuerte así que son otras obras de integración para fortalecer ese turismo gastronómico ese turismo de aventura de ciclopaseos también una zona muy productiva el granero de Manaví uno de los graneros del Ecuador está aquí en esta confluencia de producción de arroz Crucita Charapotó y Rocafuerte así que vamos a seguir trabajando por un pueblito por un Charapotó cada día más productivo más bonito vamos a seguir uniendo esfuerzos con el GAN municipal de Sucre con el GAN parroquial real con ustedes queridos líderes comunitarios con nuestras bases sociales que son nuestras familias para convertir al pueblito que tiene su patrono Cristo Rey para mí es muy especial la festividad de Cristo Rey desde muy pequeño a los 7 años lo celebraba cada cada tercer penúltimo domingo del mes de noviembre porque yo me eduqué en la escuela y colegio Cristo Rey de una congregación de jesuitas y el patrono nuestro era Cristo Rey así que el día de mañana hace un poco más de 25 años 30 años casi 40 años yo hubiera estado con la expectativa de ir a la kermes la misa de honor a la familia Cristo Rey así que me parece que es una gran bendición que tiene este noble pueblo para dar la redundancia del pueblito que esté encomendado a su patrono Cristo Rey así que que Dios siga bendiciendo a esta linda y noble gente del pueblito que vamos a seguir trabajando por un pueblito en Charamotó y un canto en Zucre y Manaví cada día más unidos y sobre todo más justos más solidarios y más eficitivos hasta la victoria siempre queridos 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 Muchísimas gracias perfecto con las palabras de nuestra máxima autoridad provincial y con el quiso Leonardo Orlando Artiga por favor invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para encontrar el himno a lo que rompe Charamotó granulos de coronavirus chino que va a ser que va a ser y con el quiso barna chino la loot Tierra fecunda, pródica y amor, tierra fecunda, pródica y amor, de su hermoso valle, del río Puerto Viejo, de la casa y rosa, cuantiosa y luna alcal, de la cuna de ilustre mil familias, de los que son tierras y sin vigenia, donde en el infierno se ve la consolina, sentinera, custodia de un tesoro, la riqueza infinita, que se vuelva alboa, y la tierra divina, que se vuelva al gallo. Salvechado, toda tierra bendita, donde Dios quiso de ganar su amor, con justicia, amado, de adeo a la vida, tierra fecunda, pródica y amor, tierra fecunda, pródica y honor, con el dolor, con las pies y siempre frente, los de su diosa, que no lo dejo a los, y la luna de la ponte, de las flores del campo, cada una de las zonas, cuando me arrojó a los dos, con su hermoso presente, levanta la viva, con su esfuerzo, jamás de un dolor, y la tierra fecunda, que se vuelva a la vida, y la tierra fecunda, que se vuelva al gallo. Los de Dios quiso de ganar su amor, con justicia, amado, de adeo a la vida, tierra fecunda, pródica y honor, tierra fecunda, pródica y honor.